Yo estoy convencido que Paraguay puede ser un país mucho más desarrollado, más justo, un país que sea un protagonista en la región y en el mundo. Y principalmente porque soy parte de una generación que nos rehusamos a creer que no podemos tener un mejor futuro. Yo estoy convencido que podemos generar un mejor beneficio para muchos paraguayos y que depende solamente de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra decisión, de nuestra convicción y es lo que me motiva hoy para intentar ser protagonista en la construcción de un país mejor. En esta campaña veo a muchos adultos mayores. Para mí eso es muy importante porque la esperanza muchas veces está asociada con los jóvenes. El futuro de poder estudiar, el futuro de poder trabajar. Pero los adultos también tienen esperanza de tener un futuro mejor. A mí eso me ha emocionado tremendamente. Irme a los actos de encontrar a una abuela de 90 años en primera fila, que son los primeros en llegar, que tienen enorme entusiasmo y que ven en un joven una persona que va a luchar también por los adultos mayores.